y yo creo que me está afectando a mí también creo que me estás en defecto ahora me disfrazó de gitano escúchame espero que cobren mucho porque lo que hace usted no tiene precio es una pura fantasía qué cojones pues eso me encanta esta ciudad simplemente arte 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 no piense solo una se hagan lo que estoy haciendo yo escúchame solo únete madre mía madre mía pero qué arte como 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 si sabe que te la te es que no no se entiende bien sabe que es el arte así que si sabe que es el arte y mi cojones en el estandarte no sé no vamos a morirse de frío joder 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 toma 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 de lo malo que ha sido ha sido bueno eh si si totalmente osea ha sido tan malo que se ha dado la vuelta si si se ha pasado el juego el tio y joder de verdad de verdad Me cae muy bien en este señor. Toma, que toma. Toma, toma. Toma, toma, toma. Descata. Bueno. ¿Cómo? Se despertaron. Ah, sí, sí. Que te lo salgan ahora, ¿verdad? Sí, las cosas como son. No voy a ir a buscar a... Te han disimulado, tipo... Te ha dicho que es gratis. Te ha dicho que es gratis. Igual, o sea que... ¿Cómo? ¿Cómo corre el enano? No. Y encima es rápido, ¿eh? Hombre. Qué miedo. Sí. Es una foto... Dejadme caso. Merece mucho la penúltima. ¡Ay, que me cae! Me doy una... No, no. Pero no, hombre, no. Cuidado. No. Ay, muchas gracias, caballero. Por el otro... Yo tengo un mínimo para comprarme un caballito. Ahí tiene, ahí tiene. Gracias. Pues mira, yo... ¿Y no tiene caballote? No, me voy a comprar un burl por la estructura. Ah, bueno, sí. Bueno, sí. Igual le viene mejor a Elena, me te digo. Bueno, papá, no tiene mejor un poni. Justo lo que estaba diciendo. No, ya. ¿Cuánto cuesta un poni? Un poni, si vale mucho dinero. No vale mucho, ¿no? ¿Cuánto cuesta un poni? 15 balas de oro. Qué dices. Au. Sí. Pero si es un caballo pequeño. Ya, pero vale oro. Sí. Tito. Joder, pues yo no tengo ahí una... Una liada buena, ¿eh? Pues sí. Venga, ahí. Venga, ahí. Si es que nadie piensa, ¿eh? Venga, por favor. Sí. Van dos en un caballo y se caen en medio. Me quedo pensando, ¿no, tío? Soy horrible. Sí, sí, la verdad. Que si te ha quedado pensando, tienes un problema, ¿eh? Escúchame. Escúchame, que yo también me quedo pensando. Madre mía. Me quedo así en plan, como que... Serán las horas de la mañana, pues sí. Sí, sí, sí. Ya te digo yo que sí. Ya te digo yo que sí. Ya te digo yo que sí. Entonces... Totalmente. Si es que yo... Si yo ya te digo, si en un principio no nos íbamos ya... Si la gente dice que soy una fantasía. Lo eres, lo eres. Hazme caso. Lo eres. De hecho... Eh... Dentro de la fantasía, si yo busco fantasía dentro de cualquier libro, aparece... Usted. Aparece en su carrera de buscar. Sí. Pero aquí no se lo esperan. Que trabajan en el futuro. Hace tiempo que no trabajo. Pero yo tengo la ropa a U. Que cabrilla. He hecho un muro, macho. Eso te iba a decir yo. Escúchame. A ver, vente. Tengo que hablar contigo una cosa. A ver, vente. Tengo que hablar contigo una cosa. A ver, vente. ¿A dónde viene? Dime, dime. Pero... Si Henry es él. Él no era yo. Vale. Jajaja. 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 Ay... Jajaja. Jajaja. Mira, yo... Lo último que me esperaba para hoy era encontrarme un enano. Jajajaja. Esperaba un secuestro... Un... Un... Totalmente merecido. Que sepas No, no, manos arriba No te disparo con el dedo Bueno, vale, vale Que sepas Que para mí también ha sido la mejor cosa que me ha pasado Desde que llegue a este país O como que sea esto, yo no sé de cultura Por un momento me ha asustado Cuando te has agarrado al cuello, la verdad Va Joder ¿Y eso? Sí, dime ¿Y eso? Por venderte con tal de que no me siga nadie Tampoco era tu problema Hostia, me has dado, jodida Y eso Por seguir vivo Bobo ¿Y la patada? Porque sí Ah, bueno Mira, no me voy a quejar porque me lo he ganado Ah, pulso Y no te doy más porque me lo merezco O sí O no Ay, mira el enano, mira el enano, mira el enano Ay, no, 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 no Ay, mi... Estoy bien Creo que en el plan es mujer Estoy bien No, no, estoy bien Estoy bien No, pero ya no Ya, ya, ya Ay, qué blandito Qué blandito Qué blandito que eres, señor Henry Ah, qué bonito ¿Qué? ¿Te has ofendido o qué? ¿Y qué? P-perdón Me... Es que hace mucho que no veía un amanecer Esto va a durer, pero vale la pena Ah, ¿no te molestarán los ojos? Ya, por eso te he dicho que me va a doler, pero que vale la pena Vamos a sentarnos aquí Día y no se duda Pero... Como todo, ¿no? Todo tiene un nuevo comienzo Con quizás no es tantas cosas malas Ha estado bien Quizás con algún que otro toque que hubiese cambiado como terminó, pero... Ha estado bien Y... por cierto Gracias Gracias, ¿por qué? Creo que... La última vez que me lo pasé... Así... Ya ni me acuerdo Sé que hace mucho antes de la guerra Incluso un poco antes de... Bueno De todo en general No sé Simplemente Gracias Necesitaba esto No te preocupes No hace falta que agradezcas Y... Bueno Así Dejando un poco a tu lado Rosadura No sé qué Que te lo pinta Ya, nadie También estoy agradecida contigo De... Bueno De que compartas tu tiempo No te preocupes así por mí Cuando yo solo soy la... Bueno Una Yo Sin más Y... Y... Corre que me tienes en cuenta si me lo tenía Ya sea... Ya tienes aquí para lo que necesites Ya sea bien Mal Meternos en líos Que nos apunten con pistolas Cualquier cosa Esperemos que eso último no pase tan a menudo Esperemos, por favor Aunque bueno Bien, viendo el baremo de las aventuras de estos últimos días Esto es lo que faltaba La parte del enano no me la esperaba O sea, sí, puedo ser preso del día Habría que poner algún matiz cómico al día A mí me dieron ganas de darle una patada a ver si rebota Yo casi lo hago No hombre, no Habíamos ayudado con él Me lo pasamos Pero es que yo casi lo hago sin querer Tú sabes el típico impulso El que me da a mí El que me da a mí Claro, el impulso de decir Hay algo que se está moviendo Que no me supera a la rodilla Y que se mueve muy rápido Dije, y si pateo el suelo A ver si le doy No te muevas Esto me va a doler ¿Qué le hizo? A ver No sé cuál era tu idea, pero... Intentar aplastarte Pero recordar que eres un gurú Bueno, puede ser un día más Y por todos los que quedan ¿Qué nos queda por explorar? Seguro que algo Siempre hay algo más Siempre A ver A ver, a las malas Tenemos que volver a ese lugar Para alincar Obviamente no te dejan eso No sabes, ¿no? ¿En serio? No Por si no me sabía, estoy informando Ah, bueno Eres tú la vigía, ¿no? Yo la verdad casi me tiro contra el de la máscara Pero es que... No, no era tu mejor idea No, no era tu mejor idea Ni era... Y cuando se me plantó delante Los tipos esos con el caballo Así se me sale el revólver Sin querer Lo peor de todo es pensar que Si no nos hubiésemos chocado Creo que no nos hubiesen parado Ya, es que se me cruzaron dos veces por delante Creo que con el que te chocaste De hecho fue porque me esquivó a mí Pero... No sé Dudo mucho que sean tan malos Como se hace en ver Lo más seguro es que, bueno Por su reputación El querer que la gente le estima Pues... Es lo que hay Es lo que tocas, como Me prometes una cosa Dime Que va a ser lo que pase A partir de ahora porque Después de lo que hay que hacer Va a haber una hora y un después Que vas a estar bien Lo prometo Más te vale Si no vas a comer barro Como tú eres becas Solo? Y ahorra porque estás como Anclada al suelo Porque sin ella Me hubiera tirado traves Bueno, yo creo que por hoy Ha sido mucha aventura ¿Qué te parece si descansamos un rato Y ya mañana vemos cómo gestionar todo el programa? De acuerdo Estuve pensando en forma de Que puedas sacar de esas botellas Lo único que se me ocurrió Es falsificar Ojalá es que se parezca de ponerlos Bueno, veremos cómo gestionarlo A través de la luz No tengo en la cabeza Cómo aparecerlo ahora Bueno, vale, pues a dormir Joder Ay no, ese era o no No ese era a dormir No, así no No Bueno, vale, ok Pues ya me quedo aquí Buenas noches Si, te doy un poco de brazo torcido Pues normal ¿Qué te pasa?